El sueño de los niños es algo que quita el sueño a muchos padres. Pues hoy tenemos la solución aquí en Mancharte, en el antiguo casino, con una autora muy importante, con Roberta Bastianí, que tiene un libro muy útil ante todo, que es Dormir sin llorar. Roberta, ¿no es así? Sí, eso es. Se llama Dormir sin llorar, el libro de la web, sería el título completo. Y es un libro que hemos concebido, hemos escrito entre siete autoras. Y el libro se origina desde un foro que se llama Dormir sin llorar también, y la web del mismo nombre, donde empezó todo. Empezó hace diez años buscando alternativas, digamos, a la corriente mayoritaria de aquel tiempo, que ofrecía otro tipo de técnicas, de métodos, que consistían en dejar llorar al bebé o seguir una tabla de tiempos antes de atenderles. Y Rafi, que fue la persona que puso en marcha el foro, o pues buscando otro tipo de alternativas, de posibilidades, se le ocurrió la idea de montar un foro como un grupo, un lugar de encuentro, de padres que intercambiaran experiencias. Poco a poco ha ido creciendo, hasta convertirse, ahora mismo tenemos más de 15.000 usuarios registrados, y al cabo del tiempo hemos decidido plasmar todos esos diez años de andadura, de trucos, de estrategias, en un libro. Y así fue como nació la idea y el libro. Podemos decir que dormir sin llorar es casi una guía para padres, porque además viene pautada por edades, ¿no? Como duermen en X edades. Esa es la idea, ¿no? Queremos ofrecer un método que sea igual para todos, porque consideramos que cada niño es distinto, y lo que pueda ser un éxito estrepitoso con uno, puede ser un fracaso con otro. Con lo cual, el libro, digamos, va diseñado como los antiguos libros de Elige tu aventura. No está concebido para ser leído de cabo a rabo de forma lineal, sino que cada uno busque, en función de la edad de su bebé, de la problemática que presenta, puede encontrar una serie de pautas y de trucos para construir, digamos, su propio camino hacia el buen dormir. Porque es curioso que también se menciona que se da por hecho que los padres tienen poco tiempo, por lo cual se pueden ir directamente por el índice a la edad o el tema que le interesa más en cuanto al sueño de los críos, ¿no? Toda la vida, o muchas veces, nuestros mayores han dicho, que llore, que llore el niño, que eso no pasa nada. ¿Qué le decimos? Pues nosotras, digamos, partimos desde otro enfoque. No vamos a intentar demostrar ni si es bueno ni si es malo. Nuestro punto de partida es que no queremos hacerlo. Entonces, para los papás que no queremos recurrir a ese tipo de métodos, pues vamos a darles una serie de alternativas. Es posible mejorar las noches de todos, de los padres y del niño, sin necesidad de dejarle llorar y sin que nadie tenga que sufrir en el proceso. Con lo cual, podemos decir que es un libro útil y práctico, ¿no? Esa es la idea, lo que hemos intentado. Muy bien, pues muchas gracias, Roberta. A vosotros.